hola que tal amigos como estamos te saluda md la luz del diamante viajamos a sayacepetén vamos a cruzar el ferry para llegar hasta rachudá pero antes de todo yo quiero que mires todo lo que hay en guatemala lo bonito lo hermoso que hay en guatemala lo que no muchos nos damos la oportunidad de de apreciar este lugar son pocos lo que conocen estos ya que mi bendito trabajo me lleva a conocer varios lugares del país conociendo todo lo que es mi república de guatemala viajamos 12 horas dándole duro sin parar hasta llegar a africa espero que lo disfruten y que lo puedan gozar y tus rincones de guatemala lugares hermosos lugares bonitos así que si te gustó espero que te suscribas a mi canal y que le des like y que compartas para que muchas de las personas que viajan en los estados unidos muchas personas que ya nos han dejado acá nuestro país que han dejado también sus tierras que ellos vean que como es ahora y que no se olviden de lo que es guatemala así que espero que lo disfrutes como yo disfrute este viaje lindo y calidad y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!